Bueno chicos, vamos a la actualidad, ¿les parece? A ver, sí, dale, dale. Bueno, actualidad. Hola Tati, ahora sí estamos. Hola Tati, gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan por ahí? Por acá estamos a full, muy pero muy bien. Muy bien. Todos con proyectos. Maya tiene un gran proyecto, el que apoya a Rinaldi y Ariel. Yo lo que más quiero es que cierre con ese proyecto. Bueno, todos queremos que cierre con el proyecto, por el bien de todos. Hay que apresurarse. Bueno, hay que apresurarse, muy bien. Yo lo quiero conocer al proyecto también. No, es un proyecto... Los proyectos se cuentan cuando se concretan. Exacto. Y aparte, no, 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 es un proyecto laboral que está buenísimo. Así que en un ratito... Yo pensé que un proyecto romántico. No, ¿cómo voy a llamar un proyecto? No, no, no. Y puede ser un proyecto. Bueno, un proyecto... Tiene varios proyectos ahí, ¿eh? Bueno, escuchame, hay muchos proyectos aquí. Hay un proyecto... Pregunta, ¿qué pasa con el bolsillo de los argentinos? ¿Está vacío o va a quedar vacío? ¿Qué pasó? Se agujerió el bolsillo. ¿Y los oyos cómo están en este momento? Pelado. Si buscamos en sus bolsillos, ¿qué hay? Pelado. A ver, ¿qué tienen los bolsillos? Ariel Rodríguez Palacio. Ay, mirá, forro y color. Mirá, distinto colores. Me encanta. Tantinflas. Unas llaves tengo. La llave del camarín. La llave del camarín. Están vacíos, así que no hay para gastar. Nada. ¿Eh? Nada. Maya no tiene ni bolsillo, así que... Ni bolsillo que tengo yo. Yo no tengo ni bolsillo. Usted tampoco. No, no, ni lo intenté, por ahí ni lo intenté, olvídese. No, 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 no estaba... Yo tenía esperanza en lo suyo. No, le puedo confesar algo y no es mentira. Este año, por suerte, por suerte, este año tenía ahorros. Se lo digo así. No paré de gastar ahorros, 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 ahorros. Y ayer, por primera vez, me preocupé. Dije, y si seguimos, se terminan y se empieza a complicar. Pero bueno, esperemos que vaya cambiando y que todo esto del COVID y demás empiece a acomodarse y que uno pueda volver a hacer pie de a poquito. Sí, da susto. La verdad que da susto. Uno sabe que es un afortunado cuando tiene ahorros, cuando tiene un poco de resto para afrontar un año como este. Da un poquito de miedo y yo encima hoy no le traigo las más lindas noticias, ¿eh, no? No, ¿por qué? Quiero preocuparlo, pero vamos a empezar con varios aumentos. Por empezar, el transporte aumenta el subte. Marí, aumenta el subte, que tenemos una placa que va a contar cómo va a ser este aumento que se ve a partir del 25 de noviembre. El boleto de subte pasa a 25 pesos, costaba 19. El premetro a 750. ¿Quiénes van a viajar con descuento? ¿750 al premetro qué es? Primera, first line, te dan de comer, te cuestan, te masajean, nena. ¿O 750? 750, 750. Los jubilados, por supuesto, viajan con descuento. Los boletos estudiantiles o discapacitados viajan gratis. Así que, atención a esto, que jubilados, boletos estudiantiles viajan gratis y quienes son pasajeros frecuentes siguen teniendo los descuentos que existían. Pero si usted pasa a 21 pesos, Ari. Yo entiendo que es un aumento, pero ese no me preocupa. Porque básicamente es demasiado barato a veces el transporte. Y bueno, si los jubilados no pagan, los estudiantes no pagan, bueno, la gente que tiene que pagar son dos pesitos más. Pero en este momento, dos pesitos, ¿qué son, no? Entiendo que es un aumento, pero algunas cosas hay que actualizarlas para que sigan funcionando. Hay que actualizarlas. Estamos hablando de precios del 2019. Estamos hablando de un transporte que no aumenta desde el 2019. Y los otros que van a aumentar, que tienen que ir a una audiencia pública para aumentar, pero se vienen, y los aumentos justamente para la temporada de verano son los peajes. Los peajes también van a aumentar, Ari. No es el mejor momento para aumentar los peajes porque están tratando de desestimar el uso de transporte público. Entonces, si queremos que la gente no viaje en transporte público, aumentar los peajes. Pero también son precios que no aumentan desde el 2019. Han estado congelados este año. Entonces, es difícil mantenerlos de esta forma. Hay que ver cómo van a impactar en la inflación. Porque venimos en el mes de octubre de la inflación más alta del año, con el 3,8%. Así que, y viene un nuevo impacto para la inflación. Vamos a ver qué es lo que pasa con la del mes de noviembre. Llevamos un acumulado del 37,2%. Y está muy influenciada por los alimentos. Esa es la que a usted le preocupa, ¿no? Los precios de los alimentos que también suben. Sí, los alimentos. Generalmente, es mayor la inflación del alimento que lo que te dicen de la inflación. Después te cuento una anécdota, porque hicimos un ejercicio acá que lo necesitábamos hacer. 100% aumentó todo. Es decir, gastaba 10 pesos en materias primas, gastamos 20 después de un año y medio. No estoy hablando de un año. Un año y medio, el doble, todo pago. Bueno, los alimentos, como vos decís, aumentan más que la inflación. De hecho, en el mes de octubre, el aumento de los alimentos fue del 4,8% en promedio, cuando la inflación fue del 3,8%. Con lo cual, vienen aumentando más que la inflación y son los que marcan la tendencia del cita. Pero algunos alimentos aumentan muchísimo. Estamos hablando de las frutas y las verduras, Ari. Tenemos una placa. Por supuesto, el elemento estacional impacta. Estamos viendo el tomate redondo, 52,5%. La papa, 34,2%. El limón, 33,1%. Bueno, manzana, el 31,6%. Y la naranja, el 12,6%. Son aumentos muy importantes. Repetimos, está el impacto estacional que afecta, pero hay productos como el arroz, que aumentó un 6,3%. O la yerba, que aumentó un 5,1%. Son aumentos que pegan muy fuerte en el bolsillo en un año difícil. Esto es durante este año, todos los precios que estás diciendo. Lo que va del año. Esto es del mes anterior. Esto es octubre. Perdón. Octubre aumentó 53%, el tomate 52%. Es decir, pagaba el kilo. El tomate. El tomate. Entonces, ¿en el año cuánto va a aumentar? Es estacional, supongo, ¿no? 104 pesos el kilo. Es estacional, exactamente. Es estacional. Es un momento difícil para el tomate. Ahí estuvimos relevando distintos barrios, distintas fruterías, verdulerías. Y no compre tomate. ¿Qué es eso? Bueno, hay que tratar de evitar lo estacional justamente cuando falta porque encarece muchísimo el costo. Por eso destacamos estos productos que tienen un aumento por sobre lo normal. Pero, escúchame, yo a veces no entiendo, a no ser que haya habido algún problema y demás, ¿no? Climático, etcétera. El tomate en la huerta, ¿cuándo tenés los tomates que los tirás por, le regalás al vecino, otros los pueden secar, otros los ponen en conserva? ¿Cuándo pensás que los tenés los tomates? Ahora. Ya están, ya las primeras tomateras tienen tomate en diciembre, en enero, en febrero. Por eso, vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Yo lo voy a seguir, lo voy a seguir personalmente para que podamos ir comparando. Siga el tomate, exactamente. Porque esto, esto es octubre, tal vez octubre fue un mes muy difícil. Ah, está bien, no, no, yo estaba pensando. Estos son, de vuelta, precios octubre. Ok, yo estaba pensando ahora ya avanzado noviembre, pensá que ya estamos casi 16 de noviembre, 17 de noviembre. ¿Dani tiene tomate planta en su huertita? Tiene tomate cherry, ayer a la noche los estuve viendo tocando los tomates cherry y están todavía muy duritos. Sí, todavía falta. Me sorprendió. Me encanta eso. Soy fan de la huerta de Rinaldi y los videitos que suben. La vamos a invitar un día. Gracias, le agradezco. Usted no me invita al piso, Rinaldi me va a invitar a su casa. Es que yo creo que él la va a invitar, es de invitar, es invitador. Me encanta. Bueno, le digo, los precios van a seguir aumentando porque ¿qué es lo que viene ahora? ¿Se acuerdan que estábamos con los precios congelados, los precios máximos desde el mes de marzo de una gran cantidad de productos? Sí. Se empiezan a congelar los precios máximos. Atención, el gobierno pide que sea de forma ordenada, que haya un acuerdo que sea gradual y que sea consensuado para que no impacte directamente en el bolsillo, pero se empiezan a descongelar 50 productos de los precios máximos. Así que atención a esto y a cómo se implementan porque no suelen ser graduales esos descongelamientos en la Argentina. Así que seguramente desde la Secretaría de Comercio Interior estén muy encima de cómo aplican en góndola los precios que salen del esquema de precios máximos. Ahora, te cuento algo. Hay alguna buena, ¿me vas a decir alguna buena? Sí, señor. Sí, señor. Me lo voy a llevar de... Tenemos buenas. Nos vamos a Mar del Plata. Vuelve este viernes, creo. 23 es este viernes, es el 23 de noviembre. No, la semana que viene vuelve el tren a Mar del Plata, el 23 de noviembre. Muy bien, este no el otro. Una semana. Va uno de ida y uno de vuelta. ¿Cuántos? ¿Es caro o es accesible? No, le cuento. Primera, 660 pesos. Pullman, 795 pesos el pasaje a Mar del Plata. Hay un 10% de descuento para quienes compren por web, un 40% de descuento para jubilados, un 50% para los menores de 12 años y los niños de 3 años, por supuesto, viajan grande. Pregunta. Así que entre 790 y 795 pesos. Pregunta. ¿Es largo el viaje? Porque podría durar dos horas o más tiempo. ¿Cuánto está durando? ¿O te tenés que armar de paciencia? No, 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 dura. Te tenés que armar un poquito de paciencia porque sale a las 3 y 20 de la tarde, sale de Constitución. Sí. Para Mar del Plata. Ahora, el que vuelve de Mar del Plata para acá, sale a las 23.44. Así que tiene sus seis horitas, por lo menos va a tener arriba de la tarde. Sí, ocho horas debe estar. Yo era chico, estaba a la publicidad cuatro horas y un ratito voy en tren. Después, ¿quién lo habilitó el tren? Ya no me acuerdo bajo qué presidencia ahora. Y cuando usted era chico le digo yo. Era siete horas ahora. Sí. Siete y ocho horas. Bueno, por eso. Ocho horas cada vez. Siete y ocho horas. Por eso. ¿Cuántos caballos tiene? El tema es eso. Cuando se inaudió la tira. Tiran, digo. ¿Cuántos caballos tiran de adelante? Dos ponis. Ah, con dos ponis. Bueno. No, bueno. Tarda ocho horas. Es un viaje chico. No, no cambian cada tres días. No, bueno. Es una buena noticia que vuelva el tren a Mar del Plata. No hay que hacerse paciencia. Llévese comida porque no está en el raúl comedor. El omnibus, el micro es mucho más caro porque el tren es algo fantástico. Y con cuanto a experiencia, ¿no? Y también como transporte masivo para mucha gente. Es algo que le tendríamos que dar más bola. Pero ¿cuánto sale un micro? Yo quiero ir a 9 de julio. Los micros todavía no están en las tarifas de este verano porque todavía no se están vendiendo micros turísticos a la costa, pero históricamente son mucho más caros. El año pasado cuando me invitó Bonaudio, que él había alquilado allá pasando.mogotes allá, 2.500 pesos salía el pasaje. Ah, caro. Sí, entre 1.500, el año pasado. 2.500 el año pasado. Sí, por eso, depende. Hay coches, los coches más tradicionales, los coches cama, los coches cama suite. Tiene distintas categorías y a distintos puntos de la costa, pero digamos entre 1.500 y 2.800 pesos. Escúchame, ahora que va a ir la mitad de la gente o menos, van a salir un ojo de la cara. El tren va a estar abarrotado, me parece, ¿no? Más allá que tardes 8, 10 horas, lo que sea, no importa. El tren también puede estar a un 66% de su capacidad, no puede estar lleno, ¿eh? Ojo con esto. El tren va a estar a un 66% de su capacidad. A mí lo que más me gustaba con mi abuela del tren era ir al vagón comedor porque era la aventura. No importa que había, era la aventura. Cuando uno era chico, toda la fantasía de ir a comer en el tren. No está más, no va a estar. No, 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 no va a estar. Llévese galletitas para la aventura porque no va a estar. 8 horas más que galletitas. Bueno, me tengo que comprar, sí, una caja de galletitas. Sí, 8 o 10 kilos de galletitas. Y sanguichitos de vida, claro. No vale, le digo a la gente, porque si nos encontramos, no vale sacar las milanesas con olor a ajo, todo eso en el vagón, ¿eh? No. Llevemos cosas no olorosas para todo, para el resto. Ni pescado frito, ninguna de esas cosas. Tampoco vale, tampoco vale cada uno poner su música en volumen fuerte. Bueno, sí, no vale, pero bueno, me parece que va a estar complicado. Vas a tener que ir con mucha paciencia y punto. Mañana, ¿qué va a ser? Y aire, ¿verdad? Bueno, mañana vamos a hablar de varias cuestiones. Tenemos para hablar de previaje, tenemos para hablar de que extendieron la prohibición de los despidos, Ari, que era hasta este mes, la prohibición de los despidos se extendió hasta el 29 de enero, ya publicado en el boletín oficial. Pero mañana un súper consultorio que tiene que ver con las asignaciones. Hay muchísimas preguntas, porque ya está confirmado el plus de fin de año en la Asignación Universal por Hijo, en la Asignación Universal por Embarazo. Tenemos muchas preguntas sobre el IFE, así que mañana súper consultorio de que mañana sobre los beneficios. Nos pueden escribir arroba QM-C9, es nuestro Instagram, y ahí respondemos. O en el mío, que es arroba Tati Shapiro. Mañana vamos a responder todas las preguntas que tienen que ver con las asignaciones, y hay muchas. Así que aprovechen a escribirnos hoy. Bien, antes de cerrar, ¿el teléfono que está abajo es el suyo, no? Le digo porque hay un teléfono. No, no, es el de la producción del canal. Es el de la producción del canal. Ahí escribe mucho pidiendo que usted haga los waffles. Muy bien, ahí está. Cuando llames, te van a atender si te atienden o es con mensajito, pero está Leti Olujan. Cualquiera de las dos, ya sabes a quién le estás mandando el mensaje, Leti o Luján. A Leti hoy. Leti, Luján no atiende más, dice que se cansó. Qué sé yo. Leti, entonces. Sí, lo tiene Leti. Le pueden escribir por WhatsApp, que no la llamen, que no, no. Que escriban por WhatsApp, que escriban al Instagram del programa, al mío, que vamos a responder todas las preguntas sobre asignaciones. Bien. Está Leti a full, dice que sí, depende que la llamen también, que no tiene problema. Que puede hablar unas palabras. Ahí me vino a decir. Bueno, muy bien. Tati, mañana nos volvemos a encontrar con toda la actualidad. Mañana, entonces, sí, temas importantes. Escriban, pregunten. Todo sobre ayudas del Estado. Que hay 8 millones, así que escriban, porque alguna va a tener, no importa lo que sea. ¡Chau! Cuidado con el botón de Rinaldi. Cuidado, ¿eh? Se me cuidan los ojos. Estamos todos alertas. Chau, chau, chau. Hasta mañana. ¡Chau! ¡Ahí se fue! Gracias, Tati, por todo.